Pacto de Sangre de Mario Benedetti A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre, Octavio. Todos me llaman abuelo, incluida mi propia hija. Cuando uno tiene, como yo, 84 años, ¿qué más puede pedir? No pido nada. Fui y sigo siendo orgulloso. Sin embargo, hace ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Los demás creen que no puedo hablar. Incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por la noche. Monologo, naturalmente que en voz muy baja, para que no me oigan. Hablo nada más que para asegurarme de que puedo. Total, ¿para qué? Afortunadamente puedo ir al baño por mí mismo, sin ayuda. Esos siete pasos que me separan del lavabo o del inodoro, aún puedo darlos. Duchármelo. Eso no podría hacerlo sin ayuda, pero para mi higiene general viene una vez por semana. Me gustaría que fuese más frecuente, pero al parecer sale muy caro. El enfermero, y me baña en la cama. No lo hace mal. Lo dejo hacer. ¿Qué más remedio? Es más cómodo y además tiene una técnica excelente. Cuando al final me pasa una toalla húmeda y fría por los testículos, siento que eso me hace bien, salvo en pleno invierno. Me hace bien, aunque, claro, ya nadie puede resucitar al muerto. A veces cuando voy al baño, miro en el espejo mis vergüenzas, y nunca mejor ha aplicado el término. Mis vergüenzas. Unas barbas de chivo esos son. Pero confieso que la toalla fría del enfermero hace que me sienta mejor. Es lo más parecido al baño vital que me recomendó una turista hace unos 60 años. Era él, no yo, un viejito flaco y totalmente canoso, con una mirada pálida, pero sabionda y una voz neutra, y sin embargo afable. Me hizo sentar frente a él. Me dio un vistazo que no duró más de un minuto y de inmediato empezó a escribir a máquina, una vieja remington que parecía un tranvía. Era mi ficha de nuevo paciente. A medida que escribía, iba diciendo el texto en voz alta, probablemente para comprobar si yo pretendía refutarlo. Era increíble. Todo lo que iba diciendo era rigurosamente cierto. Dos veces sarampión, una vez rubeola, y otra escarlotina, diphteria, tifus. De niño hizo mucha gimnasia, menos mal por si no hoy tendría problemas respiratorios, varices prematuras, hernia inguinal reabsorbida, buena dentadura, etc. Hasta ese día no me había dado cuenta de que era posador de tantas taras juntas, pero gracias a aquel tipo y sus consejos, de a poco fui mejorando. Lo malo vino después, con años y más años. Años. No hay naturista ni matazanos que te los quite. Ahora que debo quedarme todo el tiempo quieto y callado, quieto por obligación, callado por vocación. Mi diversión es recorrer mi vida, buscar y rebuscar algún detalle que creía olvidado, y sin embargo estaba oculto en algún recoveco de la memoria. Con mis ojos casi siempre llorosos, no de llanto, sino de vejez, veo y recorro las palmas de mis manos. Ya no conservan el recuerdo táctil de las mujeres que acaricié, pero en la mente sí las tengo. Puedo recorrer sus cuerpos como quien pasa una película. Y de tener la cámara a mi gusto, para fijarme en un cuello, ¿será el de Ana? Que siempre me conmovió. En unos pechos, ¿serán los de Luisa? Que durante un año entero me hicieron creer en Dios. En una cintura, ¿será la de Carmen? Que reclamaba mis brazos que entonces eran fuertes. En cierto pubis de musgo rubio, al que yo llamaba mi bello signo de oro. ¿Será el de Emma? Que aparecía tanto en mis ensueños, matorral de lujuria, como en mis pesadillas. Suerte de molo que me tragaba para siempre. Es curioso, a menudo me acuerdo de partículas de cuerpo y no de los rostros o los nombres. Sin embargo, otras veces recuerdo un nombre y no tengo idea de a qué cuerpo correspondía. ¿Dónde estarán esas mujeres? ¿Seguirán vivas? ¿Las llamarán abuelas? ¿Sólo abuelas? ¿Y no habrá nadie que las llame por sus nombres? La vejez nos sumerge en una suerte de anonimato. En España dicen, o decían, en los diarios, murió un anciano de 60 años. Los cretinos. ¿Qué categoría reservan entonces para nosotros octagenarios pecadores? ¿Escombros? ¿Ruinas? ¿Esperpentos? Cuando yo tenía 60, era cualquier cosa menos un anciano. En la playa jugaba a la paleta con los amigos de mis hijos, y les ganaba cómodamente. En la cama, si la interlocutora cumplía dignamente su parte en el diálogo corporal, yo cumplía cabalmente con la mía. En el trabajo no diré que era el primero, pero sí integraba el pelotón. Supe divertirme, eso sí, sin agraviar a Teresa. Hay un hombre que recuerdo junto a su cuerpo. Claro que es el de mi mujer. Estuvimos tantas veces juntos, en el dolor, pero sobre todo en el placer. Ella, mientras pudo, supo cómo hacerlo. Puede ser que se imaginara que yo tenía mis cosas por ahí, pero jamás me hizo una escena de celos. Esas porquerías que corroen la convivencia. Como contrapartida, cuidé siempre de no agraviarla, de no avergonzarla. Primera obligación de un buen marido, porque eso sí es algo que no se perdona. La quise bien, claro que con un amor distinto. Era de alguna manera mi complemento y también el colchón de mis broncas. Suficiente. Le hice tres varones y una hembra. Suficiente. El ataque de asma que se la llevó fue el prólogo de mi infarto. 68 tenía y yo 70. O sea que hace 14 años. No son tantos. Allí empezó mi marea baja. Y sigue. ¿Con quién voy a hablar? Me consta que para mi hija y para mi yerno, soy un peso muerto. No diré que no me quieren, pero tal vez sea de la manera como se puede querer a un mueble de anticuario o a un reloj de cuco o, en estos tiempos, a un horno de misar. No digo que eso sea injusto, solo quiero que me dejen pensar. Viene mi hija por la mañana temprano y no me dice qué tal papá, sino qué tal abuelo. Como si no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice qué tal abuelo. En él no es una errata, sino una muestra de afecto, que aprecio como corresponde, ya que él procede de otro espermatozoide. Italiano tal vez, puesto que se llama Aldo Cañoli. Qué bien, me acordé del nombre completo. A una y otra le respondo siempre con una sonrisa, un cabeceo conformista y una mirada, lacrimosa como de costumbre, pero inteligente. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo, de modo que no es vanidad, ni presunción, ni coquetería senil, algo que hoy se lleva mucho. Digo inteligente sencillamente porque es así. También tengo la impresión de que ellos agradecen al señor de que yo no pueda hablar. Eso se creen. Imagino que se imaginan. Cuánta cháchara de viejo nos estamos ahorrando. Y sin embargo, bien que se la pierdan. Porque sé que podría narrarles cosas interesantes. Recuerdos que son historia. ¿Qué saben ellos de las dos guerras mundiales, de los primeros Ford a bigote, de los olímpicos de Colombia, de la muerte de Patiello Ordóñez, de la despedida de Rodó cuando se fue a Italia, de los festejos cuando el centenario? Como esto lo converso solo conmigo, no tengo por qué respetar el orden cronológico. Menos mal. ¿Qué saben, eh? Solo una noticia o una nota al pie de página, o una mención en la perorata de un político. Nada más. Pero el ambiente, la gente en las calles, la tristeza o el regocijo en los rostros. Es solo la lluvia sobre las multitudes, el techo de paraguas en la plaza Cagancha, cuando Uruguay le ganó 3 a 2 a Italia en las semifinales de Ámsterdam. Y el relato del partido no venía como ahora por satélite, sino por telegramas. Carga uruguaya. Italia cede córner. Los italianos presionan sobre la valla defendida por Masali. Escarone tira desviado, etc. Nada saben y se lo pierden. Cuando mi hija viene y me dice, ¿qué tal abuelo? Yo debería decirle, ¿te acordás de cuando venías a llorar en mis rodillas porque el hijo del vecino te había dicho chene grita y vos creías que era un insulto, ya que te sabías blanca? Y yo te explicaba que el hijo del vecino te decía eso porque tenías el pelo oscuro, pero que además de haber sido negrita, eso no habría significado nada vergonzoso, porque los negros, salvo en su piel, son iguales a nosotros y pueden ser tan buenos o tan malos como los blanquísimos. Y vos dejabas de llorar en mis rodillas. Los pantalones quedaban mojados. Pero yo te decía que no te preocupes, mijita. Las lágrimas no manchan. Y salías de nuevo a jugar con los otros niños. Y al hijo del vecino lo sumías a un desconcierto vitalicio cuando le decías, con todo el desprecio de tus siete años, chef blanquito. Podría recordarte eso, pero para qué. Tal vez dirías, ay abuelo, ¿con qué pavadas me venías ahora? A lo mejor no lo decías, pero no quiero arriesgarme a ese bochorno. No son pavadas, Teresita. Te llamas como tu madre. Se ve que la imaginación no nos sobraba. Yo te enseñé algunas cosas y tu madre también. Pero porque cuando hablas de ella decías, entonces vivía mamá, y a mí en cambio me preguntas, ¿qué tal abuelo? A lo mejor, si me hubiera muerto antes que ella, hoy dirías, cuando vivía papá. La cosa es que para bien o para mal, papá vive. No habla pero piensa. No habla pero siente. El único que con todo derecho me dice abuelo es por supuesto mi nieto, que se llama Octavio como yo. Al parecer tampoco a mi hija y a mi yerno le sobraba imaginación. Ahí está la clave. Cuando le digo Octavio, le digo, porque con mi nieto es con el único ser humano con el que hablo, además de conmigo mismo, claro. Esto empezó hace un año, cuando Octavio tenía siete. Una vez yo estaba con los ojos cerrados, y creyéndome solo, dije en voz no muy alta, pero audible, carajo, me duele el riñón. Pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera, había entrado mi nieto. Pero abuelo, estás hablando, dijo con un asombro alegre que me conmovió. Le preguntó si había alguien en la casa, y como dijo que no, que no había nadie, le propuse un convenio. Por un lado, él mantenía el secreto de que yo podía hablar, y por otro, yo le contaría cuentos que nadie sabía. Está bien, dijo, pero tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una hoja de afeitar, un frasco de alcohol y un paquete de algodón. Se les arregla muy bien, y además conoce esos trámites desde que le dieron toda una serie de inyecciones con una vacuna contra la alergia. Con toda tranquilidad, me hizo un tajito minúsculo, y él se hizo otro, ambos en las muñecas, suficientes como para que salieran unas gotas de sangre. Luego juntamos nuestras heridas mínimas, y nos abrazamos. Octavio humedeció el algodón con un poco de alcohol, lo apoyó en ambas señales secretas hasta que no salió más sangre, y salió corriendo a dejar todo su instrumental en el botiquín. Desde entonces, y siempre que quedamos solos en casa, algo que ocurre con frecuencia, él viene a que, en cumplimiento del pacto, le cuente cuentos desconocidos, inéditos. Cuando salen mi hija y mi yerno, le dicen, a ver si cuidase al abuelo, y él responde que sí, con un gestito de fastidio para disimular. Pero enseguida me hace un guiño cómplice, y no bien se escucha el portazo que garantiza nuestra intimidad, trae una silla, la coloca junto a mi mecedora o a mi cama, y se queda a la espera de mis cuentos, que como exigencia irrenunciable de nuestro pacto de sangre, deben ser totalmente nuevos. Y ahí viene mi problema, porque buena parte del día me la paso con los ojos cerrados, como si durmiera, pero en realidad pergeñando el próximo cuento y cuidando hasta los mínimos detalles, ya que si en un cuento anterior el zorro se había lastimado una pata en una trampa, y ahora anda corriendo en busca de gallinas, Octavio de inmediato me hace notar que aún no tuvo tiempo para curarse. Y entonces debo improvisar una fe de ratas oral, y donde dije corre, debe decir renquea. Y si el viejo brujo de la montaña se había quedado calvo por el esfuerzo de azotar diariamente a los gnomos del bosque, y en un cuento posterior se peinaba mirándose en la laguna, Octavio enseguida observa. Pero, ¿cómo? ¿No era calvo? Y ahí puedo salir un poco mejor del atolladero, ya que el brujo, por el mero hecho de ser brujo, puede mediante un ensalmo recuperar el pelo. Y el nieto pregunta si se da el caso que él quede pelado, también podrá recuperar el pelo. Vos no, lo desengaño, porque no sos ni serás brujo. Y él dice qué lástima, y tiene un poco de razón, porque si yo hubiera sido brujo, también me habría hecho crecer el pelo que perdí sin remedio antes de los 50. No soy yo el único que narra. También él me cuenta lo que ocurre en el colegio, en la calle, en la televisión, en el estadio. Es hincha de Danubio, y se asombra de que yo sea de Wanderers. Trato de hacer proselitismo, pero evidentemente no hay nadie capaz de convertirlo en tránsfuga. Entonces le cuento viejos partidos o jugadas célebres, como cuando Piendeveni le hizo el célebre gol al divino Zamora, o cuando el manco Castro usaba con alevosía su muñón en el área penal, o cuando el flaco García mantuvo invicta su valla. Claro que los Vax eran nada menos que Nassani y Domingos Daguía. Durante una rueda y media, o cuando Guigia hizo el gol de la victoria en Maracaná. O cuando, o cuando, o cuando. Y él me escucha como un oráculo, y yo pienso que suerte todavía puedo hablar para crear este asombro suyo y este placer mío. La verdad es que no recuerdo cómo eran mis hijos cuando tenían la edad que hoy tiene Octavio. El mayor murió. ¿Cuánto hace que murió Simón? Fue después de lo de Teresa. Al fin y al cabo, que importa la fecha. Murió y se acabó. No tuvo hijos, creo, o los habré olvidado. Nunca estoy seguro de mis lagunas, que a veces son océanos. El segundo Braulio sí los tuvo, pero todos están en Denver. ¿Qué habrá ido a hacer allí? La verdad es que no recuerdo. A veces manda fotos, tomadas con su encantadora Polaroid, o alguna postal con un abrazo para el viejo. Soy yo. Él no me dice abuelo, me dice viejo. Me cago en la diferencia. Reconozco que una vez me mandó una radio a transistores. Todavía la tengo y a veces la oigo. Pero a menudo se queda sin pilas y tendría que pedirlas. Pero no pido nada. Nunca pido nada. Reconozco que soy un orgulloso de mierda, pero a esta altura no voy a reeducarme. No es cierto. Total, el que me jodo soy yo. Y por si la radio tuviera simples pilas, pudiera escuchar alguno que otro partido. No muchos, porque los locutores en general me cansan con su entusiasmo fingido y sus fallas de sintaxis. También podría escuchar el sodre cuando pasa música clásica, que es la única que dijeron. La alegría que tuve aquella tarde en que pude escuchar el Septimino. Lo tenía en disco, hace tiempo. Vaya a saber dónde está. Quizás lo de las pilas podría solucionarse, sin mengua de mi podrido orgullo, diciéndoselo a mi nieto. Para que esté en cumplimiento de nuestro pacto de sangre y guardando siempre nuestro secreto, le dijera a mi hija, mira la radio del abuelo, está sin pilas. Y entonces lo mandaran a la ferretería de la esquina para que me las trajera. Con eso alcanza. Yo las he colocado. Aunque a veces las pongo al revés, la radio no funciona. En alguna ocasión me ha llevado un buen cuarto de hora hallar la posición adecuada para las 4 de 1.5 voltios. Pero igual me sirve para entretenerme un poco. ¿Qué más puedo hacer? Leer. Ya no puedo. Televisión, tampoco. Pero escuchar la radio, cambiarle las pilas, sí. Mi tercer hijo se llama Diego y está en Europa. Enseña en Zúrich, me parece. Sabe alemán y todo. Tiene dos hijas que también saben alemán, pero en cambio no saben español. Qué cagada, ¿verdad? Diego es menor escribidor que Braulio, y eso que su especialidad es la literatura, pero naturalmente la literatura suiza. Para las navidades manda también su tarjeta, en la que las niñas ponen sus saludos, pero en alemán. Yo no sé alemán. Apenas un poco de inglés para defenderme en correspondencia comercial, de la que yo mismo me encargaba cuando era gerente de la mercantil del sur, importaciones y exportaciones. Digamos, frasesillas como I acknowledge the receipt of your kind letter, o very truly yours, lo suficiente para que los de allá puedan contestar dear sirs, o gentlemen. Y también ese hijo menor a veces me manda algún regalito, verbi gracia, un llavero suizo de 18 quilates. En esa ocasión sonreí como diciendo, qué lindo, pero en realidad pensando, qué boludo. ¿Para qué quiero yo un llavero de oro 18, si estoy aquí semipostrado? De modo que mis contactos con el mundo se reducen a mi hija. Cuando entra y me dice, qué tal abuelo, a mi yerno cuando idem, de vez en cuando al médico, al enfermero cuando viene a lavar mis pelotas ya jubiladas y también al resto de este cuerpo del delito. Bueno, y sobre todo, está mi nieto, que creo es lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía. Porque ayer por la mañana vino y me besó y me dijo, abuelo, me voy por 15 días a Denver con el tío Braulio, ya que saqué buenas notas y me gané estas vacaciones. Yo no podía hablar, y no sé si hubiera podido porque tenía un nudo en la garganta. Ya que también estaban en mi habitación mi hija y mi yerno, y ni yo ni mi nieto íbamos a violar nuestro pacto de sangre. Así que le devolví el beso, le apreté la mano, puse un instante mi muñeca junto a la suya como testimonio de lo que ambos sabíamos. Y sé que él entendió perfectamente cuánto lo iba a extrañar, ya que no iba a tener a quién contarle cuentos inéditos. Y se fueron. Pero tres o cuatro horas más tarde, volví a entrar Geraldo, y me dijo, mire, abuelo, que Octavio no se fue por 15 días, sino por un año. Y tal vez más, queremos que se eduque en los Estados Unidos. Así aprende desde niño el idioma y tendrá una formación que va a servirle de mucho. Él no se lo dijo porque tampoco lo sabía. No queríamos que empezara a llorar porque él lo quiere mucho, abuelo. Siempre me lo dice, y yo sé que usted también lo quiere. No es así. Se lo vamos a decir por carta, aunque mi cuñado lo va a ir preparando. Ah, y otra cosa. Cuando ya se había despedido de nosotros, volví atrás y me dijo, dale un beso al abuelo, y que sepa que estoy cumpliendo nuestro pacto. Y salió corriendo. ¿Qué pacto es ese, abuelo? Cerré los ojos por pudor. Aunque como siempre lagrimeo, nadie sabe nunca cuando son lágrimas de veras. E hice un gesto con la mano como diciendo, cosas de niños. Él se quedó tranquilo y me abandonó. Me dejó a solas con mi abandono, porque ahora sí que no tengo a nadie. Y tampoco a nadie con quien hablar. Me tomó de sorpresa todo esto, pero quizás sea lo mejor. Porque ahora sí tengo ganas de morir. Como corresponde a un despojo de 84 años. A mi edad no es bueno tener ganas de vivir, porque la muerte viene de todos modos y a uno lo toma de sorpresa. A mí no. Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza. Y los 10 o 12 cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto. No voy a suicidarme, ¿con qué? Pero no hay nada más seguro que querer morir. Eso siempre lo supe. Uno muere cuando realmente quiere morir. Será mañana o pasado. No mucho más. Nadie lo sabrá, ni el médico. ¿Acaso se dio cuenta alguna vez de que yo podía hablar? Ni el enfermero, ni Teresita, ni Aldo. Solo se darán cuenta cuando falten cinco minutos. Pero mejor Teresita dice entonces, papá, pero ya será tarde. Y yo en cambio no diré chao, apenas adiósito, con la última mirada. No diré ni chao, para que alguna vez se entere Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y miré con mis cuentos a otra parte, vuole ninguno. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Puedes convertirte en un patrocinador al aportar desde 3 dólares mensuales. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com diagonal el abuelo kraken. Siga escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista. 3 6 8 8 9 9 10 8 Gracias.